Y aunque ya os lo adelantaba ayer, lo cierto es que 24 horas después parece que la cosa va tomando cuerpo y que el Barça sigue flirteando con la posibilidad de meterse de lleno en el acuerdo corrupto de la Liga y CVC. A ver, acuerdo corrupto, vamos a hablar con propiedad. Es un acuerdo que desde luego, si lo comparas con el proyecto sostenible de Florentino, no tiene nada que hacer. O sea, cualquier club y cualquier persona con un mínimo de esencias básicas de matemática financiera sabe perfectamente que el acuerdo de Florentino es 20.000 veces mejor, entre otras cosas porque pagas muchísimos menos intereses. Pero claro, como aquí lo que importa no es ni la lógica, ni la razón, ni las matemáticas financieras, pues lógicamente lo que vamos a tener es un problema muy gordo, porque ahora resulta que uno de los tres pilares que sostenían esa oposición al acuerdo de la Liga, que es el Barça, ahora por su propia necesidad parece, y en mi opinión va a ser casi inevitable, se va a marchar. Claro, a mí esto no es que me dé pena, pero me duele, porque al final dejan a Florentino, como siempre, solo ante el peligro. Vale, que en esta situación, en cierto modo comprendo que es que el Barça no tiene salida. Es que se van a segunda. Es que se van a segunda. Que de momento ya se han caído a la Europa League. No descartéis que el Barça, según está, caiga más abajo todavía, que esta gente no ha tocado fondo. Y claro, lógicamente Laporta entra en pánico y dice, o fichamos ya o nos vemos en segunda. Y en segundo en Barcelona, corre un riesgo de desaparecer. Tremendo. Tremendo. Así que mucho cuidado con esto, pero bueno, a mí eso ya me da igual, es otro tema. Pero como digo, que sepáis que el Barça, como le pueda pegar la puñal a Florentino, se la pega y tiene toda la pinta de que así va a ser.